por fin se estrenó la nueva actualización de minecraft que sería la 1.21 esto tanto para la versión de bedrock como en java y realmente es una actualización bastante completa incluye diferentes cosas que aquí te voy a estar resumiendo de manera muy rápida voy a intentar resumir lo mejor posible para que ahorre suficiente tiempo para comenzar tenemos las nuevas trial chamber si no sabes qué es esto es una especie de nueva construcción que podemos estar encontrando en algunas cuevas es algo así como un nuevo desafío bastante interesante ya que vamos a estar peleando contra diferentes mobs para estar recolectando diferentes recompensas esta especie de desafío trajo diferentes cosas como nuevos bloques nuevos ítems pociones o incluso mobs completamente nuevos este es uno de los nuevos mobs está bastante chistoso y bueno no te cuento más para no espoilarte y así lo puedas descubrir por tu cuenta y si quieres saber cómo encontrar esta construcción en tu mundo es tan fácil como buscar al aldeano cartográfico y estar tradeando su mapa en este nivel en cuanto no lo de vamos a estar encontrando la ubicación exacta y así no tendremos que buscarlo por nuestra cuenta en cuanto a los nuevos mobs también tenemos este nuevo especie de esqueleto que también está bastante curioso tiene efectos nuevos y su mecanismo es bastante común comparado a los mismos mobs otro muy interesante sería el nuevo armadillo y este vendría siendo el mobo que agregaron por la votación de mobs como este fue el ganador este es el que vamos a estar encontrando dentro de nuestro mundo y solo por curiosidad quiero que dejes un comentario sobre qué estás opinando de este mob otro cambio bastante interesante sería para los lobos este ahora va a contar con diferentes diseños para que encuentres recolores con una personalización distinta esto es muy interesante ya que los demás mobs ya contaban con diferentes variantes pero por alguna razón este es el único mob que no lo habían modificado desde hace tiempo y bueno como un extra también agregaron una nueva armadura esto hace que resista un poquito mejor a los golpes haciendo que tenga más función o que sirva más que antes si te lo preguntas la misma armadura se consigue gracias al caparazón de los armadillos y creo que para mí la cosa que más me llamó la atención sería el bloque que va a cambiar todo tipo de construcciones granjas y algunas cosas y este sería nada más y nada menos que la nueva mesa de crafteo este bloque que estás viendo tiene la función de craftear cosas de manera completamente automática solamente basta con programar un poquito las cosas que quieres que crafte al darle suficiente material y energía va a estar dropeando los ítems de manera automática creo que esto va a revolucionar bastante el tipo de granjas y diferentes construcciones para facilitar nuestro mundo otra cosita que podemos estar encontrando sería el nuevo mazo si no lo conoces su función está bastante interesante ya que es una herramienta que a la hora de tener altura cuando desciendas si realizas un golpe hacia un mob vas a estarle infligiendo bastante daño dependiendo a la altura que tengas obviamente el daño va a ir aumentando y si piensas que esta herramienta está bastante rota déjame decirte que cuenta con tres encantamientos de tal manera que inflija más daño saltes más alto y el último libro de encantamientos sería para infligir daño hacia las armaduras no sé muy bien qué clase de uso puedas encontrarle a menos que juegues pvp pero está bastante interesante ya que pueden salir mapas de juegos bastante divertidos tenemos nuevos bloques disponibles alguno que otro ítem como los que estás viendo en pantalla que están bastante interesantes sobre todo porque son recompensas que puedes estar encontrando por explorar la nueva construcción así que como recompensas yo creo que están muy bien otra cosita que tenía bastante tiempo sin actualizarse serían las mismas pinturas que podemos colocar pues vamos a tener nuevos diseños y pues estos serían algunos de los que puedes estar encontrando y bueno este es el resumen sobre esta nueva actualización obviamente me faltaron más cosas de mencionar y traté de simplificarlo para que también puedas descubrir los cambios por tu cuenta quiero que dejes un comentario sobre qué opinas de esta actualización y ya sabes no olvides tomar agüita y suscríbete para más contenido